Y llegó el sabor Coco Cosme y la Clovia Bonita Eres por Dios mi mujercita Hermosa y esplendorosa Más bella que una rosa Bonita, bonita Eres tú mi princesita Te amo, te adoro Nunca lo voy a olvidar Porque desde que te vi Ay mi niña bonita Dije serás para mí Tu belleza me trajo a ti Y con tu pelo dorado Me pusiste más atontado Desde entonces me haces feliz Y me traes todito enamorado Bonita Eres por Dios mi mujercita Hermosa y esplendorosa Más bella que una rosa Bonita, bonita Eres tú mi princesita Te amo, te adoro Nunca lo voy a olvidar Bonita Ay mi niña bonita Eres por Dios mi mujercita Hermosa y esplendorosa Más bella que una rosa Bonita, bonita Eres tú mi princesita Eres tú mi princesita Te amo, te adoro Nunca lo voy a olvidar Porque desde que te vi Ay mi niña bonita Dije serás para mí Tu belleza me trajo a ti Y con tu pelo dorado Me pusiste más atontado Desde entonces me haces feliz Y me traes todito enamorado Bonita Eres por Dios mi mujercita Hermosa y esplendorosa Más bella que una rosa Bonita, bonita Eres tú mi princesita Te amo, te adoro Nunca lo voy a olvidar Música 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 Bonita Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo